En el mundo tecnológico actual es imposible que los niños no tengan contacto con todo tipo de herramientas digitales, lo cual es bueno, pero también puede ser dañino. Con el incremento del uso de la tecnología, los niños no solo están en constante contacto con los instrumentos digitales en su proceso de aprendizaje, sino que llegan a depender tanto del mundo virtual que pueden enfrentarse excesos en su uso. Identificado el problema, lo primero que debe hacerse es ponerle límites, sobre todo a los más pequeños. La OMS ya se ha pronunciado diciendo que menos de dos años de edad no deben tener acceso a las pantallas, ni siquiera al televisor. Todos los excesos son dañinos, dicen los estudios del comportamiento humano. Los menores que permanecen largas horas frente a las pantallas se acostumbran a no interactuar con los demás, no practican ningún ejercicio, son sedentarios y tienden a crear conflictos sociales y emocionales en el mediano plazo. Pudiera generar conductas de ansiedad, de desesperación, no tengo mi celular, no me siento yo si no está el celular, depresión, angustia, conductas de irritabilidad y enojo. Por eso es importante desde temprano orientar en el concepto de mesura y de tiempo. La regulación que los padres tracen es definitiva para el futuro de sus hijos. Presentarles opciones atractivas es una buena solución para no imponer las reglas como si se tratara de un castigo.